Este es el momento en el que llegan a la clínica Reina Lucía los cuatro heridos del accidente de tránsito entre un bus de la empresa de servicio público Omega y un camión. El centro asistencial entregó un reporte sobre las personas que ingresaron a este lugar. Se recibieron aproximadamente cuatro pacientes de un accidente que ocurrió hacia las cuatro de la mañana que se dirigían de entre Cúcuta hacia Medellín, hacia la vía Peroles, en el cual ingresaron dos personas de nacionalidad venezolana, en el cual uno tiene una herida superficial, fue dado de alta, no con complicaciones mayores y otro paciente sí tuvo una fractura a nivel nasal y unas laceraciones más comprometidas a nivel de su rostro por el cual está siendo valorado por el servicio de cirugía plástica y una señora de 38 años en el cual tiene unas laceraciones también superficiales y está todavía siendo manejada en el servicio de urgencias. Ya varias de las personas que entraron a esta clínica ya fueron dadas de alta debido a la poca gravedad de las heridas presentadas en este hecho que dejó una persona fallecida.